Este es el sentimiento de los lobos, los que estamos afuera, Jorge Morales Cierto día el destino me llevo lejos, de mi pereira, de mi ciudad Si algo me ha dolido es la distancia, no alentar con los del barrio, cada domingo en el Hernán Pero le juré al cielo, que jamás iba a abandonar, tu escudo tatuado en mi pecho, a donde vaya te voy a amar Como mi abuelo y mi padre, es el amor de mi ciudad, pasan y pasan los años, de por yo te quiero más Somos los lobos, que siempre alientan, aquí desde la distancia, siempre vamos a cantar Enamorados de nuestra tierra, esta es tu banda eterna, mate carne hasta el final Dale, 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 siempre te voy a querer, dale, dale campeón, dale que eres mi ilusión Dale, 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 siempre te voy a querer, dale, dale campeón, dale que eres mi ilusión